... Buen día, ¿cómo encontró la ciudad esta mañana? Desastre, desastre, una mura impresionante, encima tierra por todos lados, desastre. Esa basura es de la noche, yo la saqué y está en mi bolsa todavía. Así que, empezó más temprano el paro, sí. ¿Y esta noche recolectarán? No creo. Bastante sucio, llena basura, si no andan los recolectores. No hay recolectores de basura ni nada de eso. El paro empezó a cero. A cero ahora, pero viste como es, estás en Argentina. Y ahí tenés el contenido lleno de mure. Creo que todos tenemos derecho a reclamar, pero creo que en la medida que no perjudica a lo demás, contamina y da una mala apuesta a la ciudad. Vos fíjate lo que es. Y bastante complicada, con mucha basura. Las veredas están muy sucias. Habría que ocuparse un poquito más de los lugares históricos. Sobre todo, acá en la iglesia de Santo Domingo, que es un lugar donde hay mucho turismo. La mañana todo sucio, lleno de basura, porque hay paro de camiones de recolectores de basura. Si llega a llover esta noche, tenemos problemas. Se van a topar todas. ¿Qué le parece la medida que toman los camioneros? Pienso que debe ser inadecuada, porque creo que tendrían que salir a... Peor la basura. Peor, si hubiera sido otra cosa, bueno, así pase, pero la basura que hay cualquier cantidad. Aparte que los cartoneros rompen todas las bolsas. Es lo peor.